Cuando recibimos algo de Dios como don gratuito, también asumimos una responsabilidad, valorar el don, pero también cuidarlo y protegerlo. El Señor, para regalarte el matrimonio como sacramento de su amor, te pide prepararte convenientemente para recibirlo, prepararte espiritualmente, prepararte humanamente, prepararte mentalmente. Para eso sabiamente existe el tiempo del noviazgo, un tiempo de convivencia, un tiempo de intercambiar a través del diálogo las expectativas, pero sobre todo de prepararte al matrimonio si es que sientes que Dios te llama a vivirlo con tu novio. Es importante la preparación al sacramento del matrimonio y a la vida matrimonial. El Papa Francisco nos ha pedido hacer todo lo posible para apoyarlos a ustedes los jóvenes en este proyecto, el más grande de sus vidas es vivir en el matrimonio y la familia. Pero ustedes que ya están casados, también el Señor les propone caminos de superación y de conformación de su vida matrimonial. Para eso te recomiendo oír siempre la palabra de Dios. Deja que Dios te hable, pero también fortalécete con los sacramentos de modo especial la Eucaristía. Quieres comunión de amor entre tu esposo y tú, entre tu esposa y tú, tienen que ser fortalecidos por el único lazo que permanece, Cristo en la Eucaristía. Pero también la Iglesia te recomienda vivir la caridad. Los esposos que comparten sus bienes, que dan limosna a los pobres, también crecen en su amor. La solidaridad se convierte en sensibilidad humana y espiritual. Yo te llamo a aprovechar todos estos medios que el Señor pone a tu alcance. Y si te es posible, únete a la pastoral familiar. Primero para enriquecerte y fortalecer tu matrimonio y tu familia, pero también para compartir a través del apostolado esta experiencia de Dios en ti para muchos otros matrimonios que lo necesitan. No se puede vivir en plenitud el matrimonio y la familia si no es en comunidad. Cuánto bien hace formar comunidades de matrimonios y de familias. El Señor te hace esa propuesta. Prepárate, vívelo en plenitud, fórmate y sobre todo conforma tu vida al proyecto de Dios. Escucha su palabra, fortalécete con la Eucaristía y despliega todo tu amor en la caridad con los más pobres. Gracias por ver el video.